Nos encontramos acá en vivo para Jujuy al momento y bueno, también para Canal 2, ¿no? Porque vamos a conocer detalles del operativo para el show de Luciano Pereira que se va a presentar mañana aquí en Jujuy. Bueno, Martín Mendoza, si nos podés contar los detalles. ¿Cómo están? Acá estamos en el Estadio 23 de Agosto listos para preparar todo. Ya mañana arrancamos con todo, estuvimos hace una semana preparando todo lo que es el escenario, la logística, la técnica de un artista que es de nivel internacional y que de verdad estamos muy contentos con la gente de Zona Norte Producciones de poder trabajar para traer a este artista que hace 10 años que no viene a Jujuy y que en esta oportunidad traerá todos sus éxitos, todas sus canciones para enamorar, para cantar, para bailar. Así que aquí los vamos a esperar. Aquí está dispuesto el estadio, aquí pueden ver ustedes también. Voy a mostrar las imágenes ahí con las cámaras. Impresionante el escenario que se ha montado. Las sillas, todo el espacio que tiene que ver para que la gente pueda disfrutar de este espectáculo. Mañana a partir de las 21 horas se abren las puertas, mañana a las 21 horas se abren las puertas, 22 horas inicia el espectáculo y recordamos que además también se ha pensado en un show previo antes de Luciano Pereira que tiene que ver con nuestra identidad. Van a estar presentes Tomás Lipán y Fortunato Ramos presentando su espectáculo Quebradeños, luego el grupo Tunay con todo el carnaval y también en los intervalos algunos DJs que van a estar allí poniendo música mientras preparamos toda la técnica para la que va a ser la presentación estelar de Luciano Pereira aquí en el estadio 23 de Agosto. Lo que queremos contar también es cómo se va a desarrollar el operativo de seguridad. Similar, idéntico a cómo es un partido de fútbol o una elección nacional en el mismo estadio. Las calles cortadas alrededor, los operativos de seguridad para que la gente sepa cómo estacionar, cómo llegar, van a estar de la misma forma que cómo es un partido de fútbol, un partido de gimnasia aquí en la cancha. Así que esa va a ser la forma de trabajo para que mañana estén aquí. 21 horas se abren las puertas, 22 horas arrancamos en punto con el espectáculo. Lo que la gente quiere saber es si todavía quedan entradas, ¿no? ¿Se pueden acercar todavía a comprar entradas? Sí, hay algunas entradas todavía. Recordamos que el primer día que se largaron las ventas de entradas se acabaron todo lo que es sillas, todo lo que es VIP oro y VIP plata se acabó en 12 horas. Se vendieron todas las entradas en 12 horas el primer día, la verdad que estamos muy contentos y por eso se ha generado una expectativa muy grande también. En un solo día, en 12 horas, se han acabado todas las entradas. Quedan entradas todavía de Campo, Popular y Platea. Pueden entrar a vivaticket.com.ar o directamente al Shopping Anuar, allí van a estar también vendiendo entradas, o mañana ya aquí en el Estadio 23 de Agosto. Todo listo entonces. Todo listo para mañana para recibir a Luciano Pereira después de 10 años nuevamente aquí en Jujuy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y hablábamos entonces con Martín Mendoza que es prensa de Luciano Pereira. Vamos a recorrer un poquito el predio nosotros por acá, que ya está todo predispuesto para el espectáculo que se va a realizar mañana aquí en el Estadio 23 de Agosto. Y bueno, están ahí ultimando los detalles, ¿no? Se ha montado un escenario impresionante. Muy grande el escenario para recibir a Luciano Pereira aquí en Jujuy. Bueno, ya están puestas las sillas también. Nos decían que allá hasta donde se ven las sillas blancas es el VIP Oro. Después todo lo que le sigue de sillas negras son las VIP Plata. Y bueno, acá la Platea y el Campo, ¿no? Que son las localidades que todavía quedan para Platea y el Campo. Y que todavía la gente las puede comprar a través de VivaTiclo. Bueno, ahí está. Ahí nos pregunta en qué horario va a estar Luciano. Bueno, se estima que los espectáculos van a comenzar a las 22. Y va a haber dos shows previos. El primero va a estar a cargo de Tomás Lipán y Fortunato Ramos. Haciendo su show Quebradeños. Después va a estar Tunay. También va a haber DJ en un intervalo que se va a hacer previo a la presentación de Luciano Pereira. Ese va a ser más o menos el orden de los shows. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se va a acortar también el tránsito. Acá en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto. Haciendo un operativo idéntico al que se hace cada vez que hay partido. Y bueno, cada vez que se realiza también la elección nacional. Porque se estima que van a llegar acá al estadio alrededor de 15.000 personas. Porque bueno, ya hay una cantidad muy importante de entradas vendidas. Bueno, ahí mostramos. Bueno. Hasta otra transmisión de JujuyAlMomento.com